Bueno, hoy tengo un buen día, porque esta mañana el canoe, yo soy el ayudante del entrenador junior del canoe. Y el primer entrenador es Luis Moreno y entonces hemos ganado. Y vosotros que sois entrenadores sabéis perfectamente que hay dos formas de ser entrenador, ganando y perdiendo. Ganando la comida del mediodía de casa es rica, es buena, perdiendo el domingo es una mierda. Yo tengo un buen domingo. Entonces, eso quiero que me sirva de pie para deciros que nada, ningún trabajo garantiza ni ganar ni perder. Ningún trabajo. Ni ningún trabajo baloncestístico tiene un secreto que convierta en más fácil la victoria. Nada de lo que me vayáis a oír a mí os va a poder sorprender, ya quisiera yo. Nada os va a sorprender. Ni tampoco quiero que nada os cambie en vuestros conceptos. Yo creo que cada uno va construyéndose poco a poco como entrenador, desde su ilusión, su vocación. Y uno va creciendo asimilando lo que los jugadores nos enseñan. Los jugadores nos enseñan. Yo he descubierto que Madrid es mucho peor para un equipo y para un entrenador que lo que era el Madrid de cuando yo me fui. Y yo me fui antes de que hubierais nacido todos vosotros. Aquí hay un gravísimo problema de instalaciones en general. Hay grandes dificultades para los jugadores. Viven lejos. Tienen problemas. ¿Quién de vosotros entrena cuatro días a la semana? ¿Nadie de vosotros entrena cuatro días a la semana? ¿Tú? Cuatro días a la semana. Bueno, tenemos un entrenador que entrena cuatro días. ¿De verdad ninguno de vosotros entrena cuatro días a la semana? Tú entrenas cuatro o más. Bueno, entonces yo hablo para entrenadores que entrenan tres días a la semana. Si entrenan menos de tres días a la semana, casi podríamos decir que ni su equipo es un equipo, ni él es un entrenador. Porque entrenando dos días a la semana, con lo indómito que es un balón de baloncesto, con lo difícil, con lo que cuesta manejarle, vamos a suponer que entrenamos tres días. ¿Quién de vosotros tiene dos horas de entrenamiento cada día? Ninguno. Dos horas. Bueno, tenemos un privilegiado. ¿Y hora y media? ¿Quién tiene hora y media? Levantar la mano. Bueno, hay un 50% que tiene hora y media y el resto tenéis una hora. Nosotros generalmente tenemos una hora, ¿no? Y vamos a suponer que tenemos hora y media. Entonces el balance de un entrenador como nosotros, como los que estamos aquí, incluyéndome yo, es de cinco, alrededor de cinco horas a la semana. Y otra media hora, quizás seis. Vamos a poner seis horas a la semana. Ahora, ¿quién tiene todos los días diez jugadores? ¿Quién tiene garantizado que tiene diez jugadores todos los días? Dos, fantástico. Tres, cuatro, siete, diez. Muy bien. El resto cada día tiene una sorpresa. Nosotros en Canoe cada día tenemos una sorpresa. Siempre falta alguien. Siempre falta alguien. Una vez estoy lesionado, otra vez malas notas, otra vez gripe, otra vez se ha parado el metro. Yo qué sé. Y entonces no tenemos suficiente tiempo. No tenemos casi nunca esos diez jugadores con los cuales podríamos hacer todas las jugadas que quisiéramos. Inventar los dobles bloqueos, el pasar por arriba y el pasar por abajo. No siempre tenemos balones para todos los jugadores. No siempre tenemos balones para todos los jugadores. Si tenemos balones, uno por pareja, estamos bastante bien. Cuando decimos coger los balones, hay dos que echan a correr a coger el mejor. Porque entre los balones que tenemos, dos son dobrevas que no hay quien tire con ellas. Ya no digo si alguno de vosotros entrena al descubierto, que alguno entrena al descubierto también. Como comprenderéis, mejorar el tiro tirando al descubierto no es fácil, ¿no? Habría que tener un curso de aeronáutica para saber para dónde pega el aire. Y eso somos. Ese es el plan de trabajo que nos dan el colegio, los clubes, la organización baloncestística. Menos mal que nos pagan un fantástico sueldo. Si no fuera por el sueldo, no estaríamos. Pero bueno, el dinero es el que nos anima a meternos ahí, ¿no? Bueno, dejando aparte el dinero por el tema de Montoro, no vaya a pedirnos a la declaración de la renta, hay que tener mucha afición, mucha afición para meterse. Bien, desde esa figura yo he descubierto que el staff de un equipo lo suelen componer tres o cuatro personas. que es el entrenador, el head coach, el ayudante y un preparador físico y el delegado. Más o menos, ¿no? El staff lo que es baloncesto, casi todos sois tres de staff, ¿no? ¿Es así o no? ¿Quién está solo como entrenador de su equipo? ¿Alguien está solo? Muy bien, un 10%. Un 10%. El resto tiene un ayudante. ¿Quién tiene un colaborador preparador físico? ¿Quién tiene preparador físico? Bueno, hay algunos que tienen preparador físico. Muy bien. Bueno, yo desde el planteamiento que os he hecho, que creo que se ajusta bastante a lo que sois, tengo que deciros que todo entrenamiento que hagáis, sin que el balón esté presente, estáis matando a posibles jugadores de baloncesto. Es imposible jugar bien a baloncesto si entrenando cinco horas a la semana es imposible jugar a baloncesto. Por lo tanto, todo lo que hagáis de calentamiento sin el balón, todas las vueltas que hagáis dar a los jugadores al campo, todos los estiramientos que hagáis, todo el tiempo que perdáis sin trabajar con el balón, estáis matando jugadores de baloncesto. ¿Quién quiere decir que es mala la preparación física? No. ¿Cómo va a ser mala? Es buenísima. Si podéis hacer, programas especiales. ¿Es malos los estiramientos? No. Son buenísimos. ¿Cuándo? Cuando el jugador entrena. Cuando el jugador está duro. Un jugador de ajedrez no hace estiramientos. Entonces, todo el tiempo que perdáis haciendo cosas sin el balón y queráis que vuestro equipo sea mejor, bueno, tendrían que ser jugadores dotados de un talento especial. Veis, en general, la falta absoluta de puntería en categorías inferiores, ¿no? Si un equipo de categorías inferiores metiera el 80% de los tiros que hace debajo del aro, no perdería nunca. ¿Estáis o no de acuerdo? Vuestro equipo mete el 80% de los tiros que tira debajo del aro. No perderíais nunca. Siempre tendríais 12 o 14 puntos más. Es así, ¿no? Y entonces, ¿por qué complicamos tanto las cosas? Consigamos que las metan debajo, consigamos que las metan a 2 metros, a 3 metros o a 5 metros. Y no empecemos con los triples hasta que tengan cierto sentido del tiro. ¿Me podéis explicar de dónde sale ese placer que tienen algunos jugadores de tirar de medio campo cuando salen al campo? ¿No habéis tenido alguno? ¿No conocéis alguno que tire de medio campo? ¿Qué nivel de estupidez? El de él y el nuestro. O cuando se ponen a hacer un torneo de triples y ni llegan a canasta y les dejamos, ¿qué nivel de estupidez? El de ellos y el nuestro. Por lo tanto, yo lo que os pido que reflexionéis es sobre qué me interesa que hagan mis jugadores desde el día en que les conozco. ¿Pueden presionar en todo el campo? No. Si no pueden defender dentro de la pintura, ¿cómo van a defender en todo el campo? Vamos a gritarles, vamos a echarle huevos, vamos a echarle huevos, vamos a echarle huevos. ¿Y qué es echarle huevos? ¿Cómo podemos ampliar la línea de defensa? ¿Viéndole al Madrid o valorando lo que los nuestros pueden hacer? Bueno, utilicemos el sentido común, como reflexión. Cuanto más lejos tira al contrario, más falla. Cuanto más seguro sea al cerco de mi canasta, menos puntos nos meterán. Y al revés, si meto debajo del aro, ganaré más partidos que si no meto. Esta es una reflexión general de lo poco que os vale el alto baloncesto que veis. Y de lo poco que os vale como aprendizaje, lo que se plantean los grandes catedráticos, los grandes entrenadores, a vosotros no os vale para nada. Nada de lo que hacen los grandes entrenadores vale. Porque los grandes entrenadores les dan buenos jugadores. Pero a vosotros no os dan buenos jugadores. Os pedís a vosotros mismos que los malos jueguen lo mejor posible. La metan debajo del aro. Que el gordito sea capaz de coger un rebote. Entonces, una conclusión para entrenar el baloncesto como un juego. El baloncesto tiene por encima de todo que ser para los jugadores un juego. Ellos llegan, tanto niños como niñas, llegan al baloncesto porque les gusta jugar. Yo juego a baloncesto. Yo no he oído a ninguno que diga, yo defiendo a baloncesto. No, yo reboteo a baloncesto. No, yo voy y juego. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un planteamiento de humildad. Los chicos y chicas que yo entreno quieren jugar a baloncesto. Y no les quito el placer de jugar. Puedo dirigir como deben de jugar, pero no les puedo quitar el placer de jugar. En absoluto. Y jugar es experimentar. Jugar es que jueguen. Cada vez que a uno le decís, corta por delante, sales por detrás, te vas al otro lado, bloqueas y vuelves. ¿Y qué le dejáis de jugar? ¿Qué le dejáis de jugar? ¿Cómo podéis saber si él podría jugar o no jugar? Si ya antes le queréis decir todo lo que tiene que hacer. Vosotros salís de casa, salís con 20 euros en el bolsillo y suponer que tu novia, tu tal, tu cual, te dijera no. Hoy ni hacemos esto, ni hacemos esto, ni hacemos esto. Nos vamos a la puerta de la ópera. Yo he salido a divertirme, quiero divertirme yo. Mirad, siempre en el divertir, siempre pongo un ejemplo. Terminamos el cleaning y hacemos un partido solteros contra casados. Y seleccionamos y tenemos ocho en un equipo y ocho en otro. Y hay dos pobres desgraciados que hacen de entrenadores, uno aquí y otro allá. Y salen los unos con sus rodilleras, tapándose la barriga y vienen corriendo y cogen el balón. Se van a tirar un triple. Y cuando va a tirar el triple, estamos hablando ocho de nosotros por cada equipo, el que hace el entrenador y dice, ¡eh! Dejar los balones, vamos a calentar. ¿Qué le diríamos? ¿Tú qué le dirías si te dice que dejes el balón y te pongas a dar vueltas? ¿Le haces caso? Chico, yo no. Tú le harás caso, pues darás vueltas solo. Yo, si voy a jugar un partidillo con mis amigos, cojo el balón y me pongo a tirar. ¿Por qué voy a dar vueltas? Si yo lo que quiero es jugar a baloncesto. ¿Por qué los chicos no dicen, a mí no me hagas correr? Porque no se atreven. Ellos lo que quieren es jugar. Bueno, a partir de que se quieren divertir, de que quieren jugar, de que nosotros quieren que jueguen, nosotros tenemos un compromiso y es enseñarles a jugar. Porque nosotros no somos entrenadores. Nosotros somos maestros, somos profesores, somos gente que enseña a jugar. Si todos mis jugadores supieran jugar, entonces yo podría hacer de catedrático. Y hacer que todo lo que saben jugar lo uniría y haría una gran orquesta. Mirad, cuando una orquesta quiere fichar a un violinista, no pone un violinista en la orquesta, pone un anuncio y vienen 400 violinistas. Y le dan una partitura y le dicen, toque. Y ese tío toca y le dicen, muchas gracias, vuelva usted el año que viene. Hasta uno, que es el que mejor toca el violín, le dan un puesto en la orquesta. Y nunca va a ser un solista. Va a estar rodeado de otros ocho tíos que tocan el violín. Pero ¿por qué está en la orquesta? Porque él toca mejor el violín que los otros 399. Y en lo nuestro es igual. ¿Por qué los nuestros juegan mejor? Porque cada uno de los nuestros juega mejor. No porque el grupo juega mejor. Mirad, con todas esas jugadas que vosotros copiáis, de unos y de otros, me gustaría que hicierais una reflexión sincera. ¿Cuántos puntos mete vuestro equipo? Con el sistema, con la 4, con camiseta, con cuerdos arriba, con cuerdos abajo, con puño lateral, con todos esos sistemas, ¿cuántos puntos meten vuestros equipos? ¿Cuántos? Nunca más de 10. Y cada vez que meten una canasta de esas, os dais la vuelta y le decís al banquillo, lo ves, lo ves, eso es lo que tenemos que hacer. Para sumar 10. Para sumar 10. ¿Cómo es posible que en categorías inferiores nadie pase de 50? Si 50 los mete cualquier equipo que corra, que tire, que falle, que vaya a coger el rebote, que quiera cortar el balón, que se ponga a correr para arriba y para abajo, que utilice todo el campo, hay un equipo que ataca contra aquella canasta, mete canasta, ¿y qué les decís? Bajar, bajar a defender. Bajan a defender. Y se dan la vuelta. Y esperan a que venga el otro equipo. Y cuando viene el otro equipo, dejan al otro equipo que se pase el balón. ¿Y por qué tengo que dejar que el otro equipo llene? ¿Y por qué tengo que dejar que el otro equipo se pase el balón? ¿Y por qué tengo que mantener algo teórico cuando el baloncesto es dinámico? Es rápido. Es intenso. Es provocar errores. Mirad, en vuestras categorías, defender, no es defender al hombre. Es recuperar el balón. O sea, aquí la pieza deseada es el balón. Entonces, ¿por qué se lo dejamos al contrario, que se lo pase cómodamente? ¿Porque tenemos que defender? Que no. Tenemos que recuperar el balón. No tenemos que defender. Siempre me cuesta. Ahora parece que el Madrid ha marcado un estilo nuevo, ¿no? ¿Alguno de vosotros sabe cómo son los sistemas del Madrid? ¿Qué hace el Madrid? Tirar, ¿no? Tirar. Tiran. Tiran siempre que están solos. Entrenarán más horas de tiro. Hacen más ataques. Corren, pelean, luchan. No da tiempo a saber lo que hacen. ¿Y por qué no hacemos eso? Bueno, es una idea general. Todo lo que os planteéis como un juego dirigido por vosotros, cagada. son los jugadores. Ellos son los que juegan. Nosotros les pedimos el esfuerzo. Ellos juegan. Bueno, entonces, para que nuestros jugadores sean mejores, tienen que entrenar mucho tiempo con el balón. Está claro. El balón tiene que ser amigo de ellos. constantemente con el balón. Si no tienen el balón en el entrenamiento, cuando estemos jugando, no tienen que ambicionar defender. Tienen que ambicionar recuperar el balón. El balón es un imán. Si voy a cortar un balón y se me escapa el hombre porque lo he ido a cortar, ¿habrá otro que vendrá? Porque queremos el balón. ¿No habrá otro en la otra esquina mirando? ¿Qué estás mirando si queremos el balón? ¿Dónde está el balón? Allí. Vete para allá. Bien, entonces, todo, absolutamente todo, va dirigido al dominio de la herramienta. Un equipo que domina la herramienta, el balón, puede inventar constantemente. Un jugador que ve que mejora en el manejo del balón, puede constantemente inventar. Un equipo que no hace ejercicios, mirad, yo soy absolutamente contrario de los ejercicios. El ejercicio es aquello que quita la iniciativa a los jugadores porque les explicamos el ejercicio, la pasas a la esquina, te vas al otro lado, se la das a fulano y fulano se la da a mengano. En ese ejercicio se pierde la creatividad de los jugadores, el entrenador se siente cómodo porque cuida más. Atentos. Cuidáis más que el ejercicio esté bien, que los jugadores hagan bien las cosas. Porque lo importante es el ejercicio. Cuando lo importante tiene que ser lo que hace el jugador. Si me pongo a jugar tres contra tres y la pasa por allí y siempre corto, habrá que decirle ¿se puede hacer otra cosa? Pues sí, se puede hacer otra cosa. ¿Qué puedes hacer? No, pues me puedo ir a bloquear. Está bien, vete. ¿Y se puede hacer otra cosa? Sí, me puedo meter de pivo y recibir. Muy bien, pues ya tienes otra cosa. Entonces, tú puedes poner a un grupo de niños a jugar no teniéndoles que decir qué deben de hacer, sino enseñándoles a aprender. Y lo que está mal, decirle, mira, no, si cortas por el centro de la zona, lo que va a pasar es que vas a molestar a todos. Cuando cortes es más natural que lo hagas por aquí o lo hagas por allá. Pero si solamente le decís cuando cortes cortas por detrás, le estamos quitando una capacidad inventiva. Entonces, tomar como idea mía el ejercicio limita la creatividad de los jugadores. ¿Cómo distribuir el tiempo de un entrenamiento? Mira, un entrenamiento puede ser perfectamente de una hora y que los jugadores quieren pero hechos papilla. Para que eso sea así, lo primero que hay que estar dispuesto es a entrenar. El entrenador tiene que entrenar el mismo tiempo como mínimo de los jugadores. A ver si os suena esto. Bueno, tirar tirón libres. Hoy están entrenando bien, ¿eh? Sí, no, qué mal jugamos el domingo, ¿no? Eso no es entrenar el mismo tiempo que ellos. Entrenar el mismo tiempo que ellos es estar el mismo tiempo y con la misma tensión que ellos. No se puede perder el tiempo. El jugador solo entrena cuando el entrenador entrena. El entrenador si está distraído el jugador tiene un sentimiento, lo sabe. Yo estaba entrenando en un equipo de ACB y con esto termino y nos ponemos a entrenar. Estaba entrenando en un equipo de ACB y yo me quedaba con los pibos en una canasta y ponía a los tiradores en otra y mi ayudante se iba con los tiradores y yo le oía y le veía a mi ayudante así, vamos fulano, vete por aquí el balón, el balón, fulano, mete, tira, corre y un día me acerqué por detrás y le pregunté fulano, si el próximo día te pregunto en qué estás pensando ¿me vas a decir la verdad? y me dijo él sí, Pepe, te voy a decir la verdad, dos, tres días cuando fuera unos a una canasta y otros a la otra vamos más alto a ver ese balón ¿dónde está? y fui por detrás y le pregunté ¿en qué estás pensando? me ha dicho mi mujer que no tarde que va a hacer tortilla de patata bueno, esa es la realidad es tener la cabeza es ver lo que ocurre es corregir es no permitir que lo que está mal siga mal mirar, si nosotros no queremos que los jugadores pasen el balón de pecho y les decimos no paséis de pecho porque de pecho hay mil razones de por qué no se puede pasar de pecho de pecho eso solamente se puede pasar para sacar de banda o para pasar hacia atrás si tú sacas de fondo de pecho el contrario la va a cortar de aquí no hay línea de pase de aquí siempre el contrario está delante de aquí ¿cómo voy a poder pasar hacia allá? es imposible le voy a dar en la barriga si yo estoy con el balón aquí defiéndeme ahí ahí quieto ahí si él está aquí y yo estoy aquí y un jugador está corriendo para pasar ¿podéis decirme de aquí cómo le puedo pasar? es imposible de aquí de aquí le podré pasar así 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 nunca de aquí y entonces nosotros vemos a los vemos a los jugadores grandes jugadores y solamente pasan de pecho para dárselo al árbitro le hacen al árbitro así y le dan el balón dárselo al árbitro para alguna cosa generalmente pasan de una mano por fuera del tronco bien suponer que lo tenéis asumido como una realidad y veis que se ponen a hacer una rueda a los vuestros y todos pasan de pecho ¿de quién es el fracaso? del que entrena del profesor y no pasáis de pecho y no pasáis de pecho y no pasáis el profesor tiene la obligación de saber lo que quiere pero que lo hagan yo estoy seguro que vosotros muchas veces en muchas cosas de la vida habéis dicho es verdad este tío tiene razón yo pienso igual que él no es verdad no es verdad solamente se piensa lo que se sabe explicar lo que se sabe realizar lo que se sabe entrenar porque todos podemos decir no para tirar cuando se recibe el balón no hay que bajarlo hasta aquí y luego subirlo pero si todos vuestros jugadores bajan hasta aquí no lo sabéis solamente lo sabéis cuando vuestros jugadores conseguís que no bajen el balón aquí bueno termino un poco la la teórica diciendo voy a entrenar con unos chicos una hora no sé qué voy a hacer que es totalmente contrario a lo que aconsejo yo aconsejo que el entrenador tiene que llevar una idea de su entrenamiento tiene que haber pensado en qué le ha ocurrido qué le falta a cada jugador qué le tengo que reclamar por qué no mejora no se puede tener un jugador o una jugadora tres meses que no la bota con la izquierda ni para moverse y no definirle claramente tienes que mejorar el bote del lado izquierdo o sea el entrenador tiene que tener muy claro la fotografía de cada uno de sus jugadores parece que es algo muy importante no lo es es muy sencillo es pensar un poco tenemos un jugador que siempre baja tarde a defender hay que cogerle por el hombro y decirle tú te has dado cuenta que siempre es el último mira en el entrenamiento de hoy no seas el último nunca o o un jugador que hace muchos pasos tú no te das cuenta yo que sé el el entrenamiento es algo que se lleva mentalmente preparado y casi nunca luego se cumple pero la idea sí la idea sí yo tuve un jugador un entrenador muy amigo mío cuando entrenaba que era un tiempo que se era amateur tal y cual y nos ponía hacer una rueda por la derecha y así empezamos siempre empezábamos siempre fue un gran entrenador y y cuando llevábamos 10 minutos de rueda por la derecha había alguno que decía izquierda 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 y entonces él decía cambiar por la izquierda porque como trabajaba llegaba a los entrenamientos en blanco ¿alguno de vosotros llega en blanco a los entrenamientos? claro que sí así de veces llegáis en blanco a los entrenamientos ¿cómo no? me mentiríais si no fuera así pues es mejor retrasar dos minutos tres minutos el entrenamiento y llevar la idea de lo que queremos con nuestro equipo yo hoy como no sé los chicos que voy a tener les voy a poner a hacer cosas no copiéis mis ejercicios no tienen ningún valor solamente me gustaría que hicierais una valoración de ritmo no 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 insisto no valoréis mis ejercicios valorar el ritmo y otra cosa que tengo testigos como voy a entrenar aquí entreno todos los días todos los días entreno como hoy voy a entrenar aquí porque aún entrenando como voy a entrenar algunos días los jugadores me roban y llego al final diciendo estos tíos hoy me han engañado no tenían ganas y yo no he sido capaz a ver algún comentario por favor sobre esto que estoy comentando ¿no os ha pasado nunca que os roben los jugadores un entrenamiento? ¿sí? ¿quién ha dicho? ¿a ninguno se han robado? qué suerte qué suerte o qué desgracia porque a lo mejor os habéis quedado satisfecho con lo que han hecho y no han hecho nada ¿eh? entonces tan grave es una cosa como la otra ¿no? mirad espero que no os haya ocurrido si cuando acabáis un entrenamiento hay un número de jugadores que se quiere quedar a jugar un rato suicidaros absolutamente y si os pasa de aquí a un año si se quieren quedar a jugar por favor no pongáis la tele esa noche tomaros una pastilla qué fracaso hemos entrenado poco los hemos aburrido y se querían quedar a jugar un 3 para 3 entonces de aquí tienen que salir maduros tienen que salir cansados ¿cuál es el reto? el reto es que cuando nos ofrecen un equipo no pensamos esto decimos que sí porque nos gusta mucho el baloncesto generalmente el entrenador es mucho mejor entrenador de barra de bar que de pista yo he visto a muchos entrenadores inseguros frases como es que no defienden nada no defienden nada esos tíos no piensan más que en atacar y no defienden nada o ¿cómo ha podido dejar a fulanito en el banco? saca otras cervezas saca saca otras cervezas y ponnos unas patatas bravas pero ¿qué pasa aquí? todo el mundo puede opinar el entrenador solamente opina de los que tiene ahí y los hace mejores y se pelea con ellos ese es el compromiso que tenemos solo ese solo ese bueno voy a entrenar gracias vamos chicos aquí no hay reloj ¿quieres que lo deje? joder no somos 10 vámonos vámonos no tengo 10 pero habíamos quedado 10 para hacer jugadas y la hemos jodido ¿verdad? bueno algo haremos mirar siempre suele pasar no es el caso siempre suele pasar me falla el más deseado siempre el que falla es el más deseado no sé por qué pero siempre joder si no viene fulano es que yo tenía preparada tal cosa y tal otra y entonces ahí os sale una cosa que es mirar vamos a hacer una cosa hoy no entrenamos entrenamos mañana pero mañana entrenamos bien duro pero hoy nos vamos porque yo no me apetece ni entrenar si en el 4 yo quiero el 4 y si no está el 4 vámonos o jugar un poco 3 para 3 o yo que sé no es mentira se entrena con lo que haya 4 jugadores con 4 7 con 7 los que sean si no tenemos variedad para entrenar con cualquiera ¿qué tipo de profesores somos? o sea si en una clase de 22 alumnos cogen gripe 3 el profesor suspende la clase la hace peor esto es igual somos 7 vamos a trabajar chavales coger un balón cada uno venga venga ya está ya está ya está vamos a votar un poco poneros en la línea de 3 ya vamos ya 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 sal votando hacia allá por la línea de 3 ahí bueno stop 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 la canasta que atacáis es esta por lo tanto hay que ir todo el tiempo mirando esta canasta ¿sí? dale dale mirando esta canasta bueno stop 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 volver aquí correr ya siempre corriendo mirar cuando yo ataco una canasta yo tengo que jugar por todo el campo si hago así todo lo que dejo aquí lo dejo nublado se ve por lo tanto tenéis que atacar mirando a todo el campo dale dale mirando a todo el campo ahí dale ahí muy bien ahí muy bien seguir 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 vamos vete allí corre 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 bueno stop todo el tiempo que giramos a izquierdas votamos con la mano izquierda dale eh la canasta eh dale lateral ahí sigue siguen lateral ahí siguen 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 ya no te pares ey no te pares ahí ponte de frente ahí ponte de frente dale ahí lateral ahí lateral sigue un bote alto y un bote bajo ya uno eh ponte de frente uno alto y uno bajo ahí ahí uno alto ponte de frente ahí dale uno alto y uno bajo corre sigue dale 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 más dale más dale el balón el balón siempre separado del cuerpo bien separado del cuerpo bien separado del cuerpo ahí dale bien separado ahí muy bien bien separado no tan alto vamos quédate ahí quédate ahí sal para el otro lado ya 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 dale igual lateral pam 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 vamos más rápidos ponte lateral ahí muy bien sigue lateral bueno espera tienes que hacer el recorrido con cinco botes dale uno dos tres cuatro y cinco bueno stop stop vuelve 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 no mires el suelo mira la canasta mejor dicho mira aquí dale ya cinco botes uno dos tres cuatro dale dale uno dos dale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vuelve corriendo para 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 vuelve corriendo vuelve allí 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 dale con cinco ya uno dos tres cuatro cinco seis vuelve corriendo que no vaya el balón tan alto lleva el balón más bajo mueve rápidas las piernas rápidas una dos tres cuatro sigue vuelve allí vas a estar toda la tarde o qué con cinco con cinco a ver qué agáchate y grande una dos tres dale siguiente claro hombre ahí lateral dale corre lateral dale corre balón separado del cuerpo corre 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 cinco stop stop corre 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 la mirada ahí delante bien la mirada dale muy bien dale dale adelante el balón separado del cuerpo no tan alto dale ahí dale 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 eh sigue 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 dale que esperáis darle seguidos darle seguidos demasiado alto el balón por debajo del hombro por debajo del hombro dale 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 eh dale stop stop allí stop allí stop allí eh la otra mano estamos igual cinco 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 stop stop corre 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 dale dale corre anda corre y bota ese balón duro vamos a ver eh eh ja bueno dale dale tam agáchate mírame a mí ahí dale agáchate mírame a mí dale 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 déjase el balón en la mano un poquito ahí déjale un poco ahí dale ahí ahí perfecto dale ahhh corre corre demasiado alto dale corre lateral lateral ahí vamos nos da la risa es que es que dale dale lateral lateral ahí dale vamos ahí sepáratelo dale 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 bueno vale ya está ya está mitad aquí mitad allí vamos vamos deprisa mitad allí mitad aquí balones allí tres balones allí tres balones allí vamos venir pasa el balón aquí y corta canasta pasa el balón stop dale la pelota nunca con dos manos con una mano ahí perfecto haz una cinta y corta canasta ahí vale vuelve corriendo vuelve corriendo vete más lejos ahí pasa el balón muévete quieto quieto hasta aquí ahí para con esa pierna pam cambia de dirección y dale el balón muy bien siguiente dale esto ven aquí ven aquí ven aquí pasa el balón bien quieto vete ahí deja esa pierna delante ahí ya me has engañado ahora está ahí perfecto vete y tírala vamos siguiente dale pam bueno para para engañame haz así pam y pam hazlo hazlo bueno siguiente vamos pam y pam siguiente pam y pam siguiente vamos bueno bueno stop stop hazlo ojo ojo que estoy aquí me ves de azul y negro si dale bueno otro otro a ver a ver a ver a ver a ver mirar no podemos inundar esa zona del campo yo hago así aquí me quedo mirando levanto esta pierna y salgo dale siguiente pam pam perfecto bueno dale siguiente vamos más rápido pam dale siguiente no stop dale bueno repítelo no 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 ven aquí repítelo corre uno allí uno allí dale para 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 venga repítelo allí dale 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 tranquilo tranquilo que pasa ahí estás dásela métela muy bien siguiente dale 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 siguiente a ver el pase eh fantástico dale siguiente a ver el pase muy bien dale siguiente más rápidos muy bien dale siguiente más rápidos bueno pase de dos manos me das en la cara bueno está bien bueno lo hemos aprendido lo hemos aprendido ahora vamos rápido vamos a contar las que metemos seguidas estamos ¿estamos? Juan stop stop he dicho stop es stop eh ¿tienes freno de mano? sí ¿no? es que digo esto y haces si es stop es stop dale juntamos las que metemos seguidas una vamos dos vamos tres cuatro vamos siguiente vamos cinco seis hay que hacer diez seis volvemos una alguien se va a otra cola dos vamos más rápidos dos nos metemos diez seguidas vamos al lado contrario rápido vamos al contrario rápido rápido ya 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 pan dale pan pan muy bien vamos la metemos cero dale una dale dos dale tres tres cuatro cuatro una no ninguna ninguna una 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 dos tres tres vale stop 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 no vale la pena extenderse ¿no? no vale la pena ¿no? si fuera mi equipo no vale la pena ¿no? ponernos aquí en fila ahí de ahí para allá da un bote ahí y mete una bandeja un bote ahí mismo y mete ya no, no el bote fuera de la línea ahí ponte ahí sin camino sin nada un bote y una bandeja dale dale no bote fuera de la línea ahí a ver bote fuera de la línea ahí dale bote fuera de la línea no no quieto aquí quieto aquí bote fuera de la línea dale ya dale ya dale ya dale ya vale una y dos tres bote fuera de la línea vamos 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 bueno stop fuera de la línea fuera de la línea blanca del tiro libre el último bote dale bueno muy bien bueno muy bien bueno bueno dale bote fuera de la línea de tres muévete bote fuera de la línea de tres no de la otra esas de niños de mini fuera de la línea de tres dale dale bueno dale dale hasta dentro ahí estás hasta dentro ahí estás ahí estás meterla eh fue stop stop vamos se te olvidan las cosas fuera de la línea de tres el bote corre corre fuera de la línea de tres el bote fuera de la línea de tres dale bueno dale más seguidos más seguidos más seguidos vamos piernas bueno vale mano izquierda igual bote fuera de la línea dale ahí fuera de la línea ahí meterlo meterlo vale fuera de la línea de tres aquí dale 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 vamos piernas dale 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 fuera de la línea de tres del todo de ahí ahí zancadas dale zancadas dale zancadas no os paréis escuchar mirar cuando los jugadores tiran bandejas desde ahí siempre darían dos botes siempre situaros mentalmente desde esa posición todos los jugadores dan dos botes ¿sí? os voy a poner el ejemplo porque hay que dar solo uno para 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 hazlo con la mano derecha quédate ahí a defender aquí tú atacas y yo defiendo hazlo con dos botes dale dos botes uno dos pan botes dale uno dos pan yo estoy un solo bote uno solo yo estoy aquí dale entonces la norma fundamental de aprendizaje fuera de la línea de tres con un bote hay que llegar a debajo de la canasta si dan dos se chocan contra cualquier compañero contra cualquier jugador contra cualquiera niños niñas todos tienen que tirar la bandeja una vez que se escapan con un solo bote entonces no tenéis más que ver a Rudy a los buenos si dan el segundo bote es porque van a atacar a otro hombre repítelo sal a defender tú si espérate que te quede el bote dale bote dale ahí ven aquí vete decidido dale dale vamos las piernas para arriba las piernas para arriba hay que tirar por delante de él ahí porque dos botes uno dale tírate 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 bueno stop si les pedimos un bote es porque se van a ver forzados a hacer esfuerzo con las piernas si les dejamos dar dos botes dan dos botecitos sin ningún esfuerzo y entonces siempre se chocan contra alguien el defensor de allí quédate allí aunque quiera llegar a defender no va a poder llegar a defender dale quédate un poco más ahí dale 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 con uno no le esquives prefiero que tropieces ¿te has dado con el aro? ah ah jueguen agacha tu cuerpo y da dos zancadas largas dale veis en este grande él esquiva la presencia del segundo defensor hazlo con dos botes hazlo con dos botes ya el defensor se ha quitado si no se quita le hubiera sacado falta de ataque le hubiera podido quitar la pelota hubiera podido hacer lo que fuera ¿sí? mitad allí mitad aquí mitad allí mitad aquí rápido rápido pasamos y cortamos por delante de mí tú pásale allí corta por aquí pásale la pelota y mete una bandeja dale ya siguiente fuera de la línea ya siguiente mucho más rápidos ya siguiente mucho más rápidos mucho más rápidos fuera de la línea no pases de dos manos dale 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 al otro lado los balones dale por detrás rápido al otro lado los balones dale por detrás dale 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 bueno stop venid aquí todos uno dos y tres rápido rápido uno aquí otro allí en el lateral y otro allí quiero que lleguéis a aquella canasta pasándoos sin hacer pasos ninguno puede hacer pasos a ver un balón aquí saca el balón cuando queráis ya 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 vuelve vuelve no quiero ni un solo pase de dos manos todo de una a un lado y al otro ni un pase de dos manos juega pam pam pasen el balón por el centro pam cogerla con las dos cogerla con las dos vuelve vais cambiando ¿no? sí dale pam pasen bien dale dale pam pam no cambian vuelvan corriendo vuelvan corriendo vuelvan corriendo dale 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 de una mano dale dale no salgáis a esperar lo mismo todos los jugadores tienen que dar un bote exactamente igual todos tienen que dar un bote se coge el balón y luego se pasa dale se coge y luego se pasa jueguen no pasen de dos manos bueno no miréis el balón en el bote no miréis el balón en el bote dale no miréis el balón en el bote stop vuelvan allí corriendo volver corriendo los mismos tres correr no se mira el balón no se mira el balón en el bote ya stop volver corriendo volver corriendo no se mira el balón en el bote ya bien bueno siguientes no se mira el bote corriendo aquí volver rápido se va el balón con dos manos ya ya bueno siguientes aquí volver corriendo tú moreno las miradas no sí dale volver corriendo corriendo dale vuelve corriendo juegas como un jueguen volver volver corriendo mi amigo se retiró jueguen dale dale bueno 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 dale dale bueno bueno dale siguientes ya el corriendo vuelve corriendo volver corriendo volver corriendo empieza para el otro lado ya bueno bueno stop 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 dos botes cada jugador ya stop volver corriendo dale 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 stop volver corriendo rápido rápido volver 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 vete hasta la línea 11 ahí jueguen bueno 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 dale dale bueno bueno hacerte volver dale siguientes bueno stop para 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 ahora vamos a hacer un 8 sin caminar dame dame se la paso avanzas se la das te vas por detrás de él me la pasas avanzas vienes por detrás de mí ni un solo pase de pecho dale tres tres pam 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 vuelvan vuelvan rápidos juega pam 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 perfecto nuevos pam se se coge coge el balón con dos manos si 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 no miréis el balón juega si 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 bueno stop todos los jugadores la votan todos todos dan un bote ya ya pam pam stop volver dale corre 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 ahora stop volver dale dale ya no no salgáis no salgáis no salgáis pam 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 cinco jugadores el primero con un balón uno dos tres cuatro y cinco ahí estamos vete a la esquina vamos por pasas a ese vas por detrás de los dos pasas a este vas por detrás de los dos pasas a este vas por detrás avanza ahí vas por detrás de los dos más juntos vas por detrás de los dos vas por detrás de los dos vas por detrás de los dos bueno de nuevo hey un poquito más juntos y no nos pasamos de pecho nos pasamos así pam pam dale más juntos tam 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 stop vuelvan corriendo vuelvan corriendo vamos el del medio siempre el del medio ya tas tas pase que pases con esos bueno nuevos los dos que descansaban y tres más vamos ya ya tam stop pasos vuelvan atrás corran corran ya tam 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 bueno muy bien vuelvan de nuevo los mismos dale pam despacio no necesito rápido pam pam bueno está bien está bien hacemos los mismos sin pasos sin pasos y sin nada todos con un bote ir más cerca ir mucho más cerca vamos vamos uno ahí ahí ya tam vete por detrás vale vuelvan un bote a ver a ver cómo sale eso ya 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 tam 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 bueno vamos a volver sin equivocaciones dale dale tam no miréis dos manos al balón no miréis otra vuelta otra vuelta tam 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 bueno bueno vuelvan 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 dale tam 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 venga vale se quedan tres allí vienen tres aquí donde estoy yo tres esos tres aquí quédate con el balón avanza con un bote y le pasas y le pasas stop vuelve a repetir no te voy a decir nada a ver cómo le pasas dale ya pam y un bote y le pasas en fila pam un bote y le pasas un bote y le pasas un bote y le pasas mucho más rápido hombre pam 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 que miráis el suelo stop ya llevamos media hora chicos dejad de mirar el suelo ya pam 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 no la esperes quieto pam 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 no la esperéis quietos sepárate 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 ahí sigue 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 la otra mano ya pam 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 no te pares todo el movimiento todo el movimiento todo bueno stop ahora hacemos igual vete allí me echa a correr ya pam 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 en carrera en carrera pam pam no miréis no lo cojáis no la esperes quieto ahí no la esperes quieto no la esperes quieto a ver ese bote no la esperes quieto bueno dale dale bueno está bien está bien coge un balón ahí ahí donde estás en la cruz aquí 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 mira aquí tienes que hacer mirando esa canasta el recorrido de la personal y de lo que antes eran los puntos tienes que venir así pam 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 aquí te la cambias de mano reculas y vuelves hasta ahí ¿sí? dale ahí ahí siempre mirando la canasta ahí atrás sigue rápido vamos ahí pam pam cambia 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 venga gira separado el balón de tu cuerpo le llevas muy adelantado ahí sigue ahora pásatela por detrás ja sigue otro con un balón otro con un balón rápido rápido otro dale gira ahí pam recula venga menos botes y más piernas venga dale siguiente pam 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 da la vuelta al apunto da la vuelta la vuelta al círculo ahí ahí sigue frente a la canasta y otro dale y otro y otro a la vez seguidos ¿qué más da? sigue y otro sigue trabajando sigue sigue no mires nada dar la vuelta dale dos vueltas y otro dale ahí cruza separado el balón del cuerpo ahí pam pam grandes esos brazos grande pam 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 eso el balón por detrás ya por delante ya no me vale el balón por detrás ya por delante no me vale dale vamos hombre la circunferencia está para algo dale la circunferencia ahí 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 stop hacia el lado contrario ya ya tam 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 ahí tam 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 mucho mucho ahí no miréis el balón no lo mires ahí sigan sigan sigue tam muy lento grande ahí entre piernas ahora entre piernas el giro aquí ahí atrás entre piernas sigue sigue no se paren sigue cuando diga ya cambiamos de dirección jueguen ya tam rápido rápido sigan ya en la circunferencia muy bien stop stop hey hey coge el balón salte vamos a hacerlo con menos botes el balón bien separado del cuerpo y en el ya siempre por detrás ¿sí? dale de frente ahí ya por detrás sigue ya tam 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 ya ya hazme cacho sigue stop stop es fundamental que el jugador no tenga miedo de perder la pelota si tiene miedo de perder la pelota trabaja siempre despacio y no mejora que la pierda la pierde dale pam sigue sigue ya vamos adelante ya 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 nuevos nuevo otro dale rápido 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 ya ahí nuevo ya 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 la circunferencia la circunferencia ya ya sigue ya ya bueno está bien dale la circunferencia ya ya sigue sigue ya de frente a la canasta ya nuevo a ver la mirada dale ahí agáchate ahí recula sigue cambia le llevas muy adelante al balón sácatelo atrás ya ya adelante ya la circunferencia ya ya ahí sigue 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 bueno vale vamos a descansar pon un balón aquí pon un balón allí un balón allí tienes que tocar el balón seis pon el balón en el suelo quieto ahí pon el balón en el suelo ponte a defender ponte en posición defensiva no, no mirándome a mí así como estoy yo así sí tienes que pasar por detrás de mí siempre defendiendo hacia él tocas ese balón y tocas aquel seis veces yo lo hago por ti ponte ahí en el centro tú estás y aquí haces así pam 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 pasas justo por detrás de mí pam 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 y tocas el balón allí aquí seis veces sí, sí lo mismo que he hecho yo lo que he hecho yo nada más que y lo tocas sí, ya no, yo estaba defendiendo mirando para allá ahí, ya ahí, corre toca corre una dos tres no saltes deslízate cuatro sigue no des vueltas busca rápido aquel balón cinco y seis dale dale agacha tres cuatro cinco y seis otro mucho chaval fuera fuera otro vamos saca esas manos adelante 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 a buscar el balón del contrario adelante ahí sacale las manos adelante adelante ahí saca esas manos dale última dale dale saca esas manos adelante baja el culo baja el culo dale 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 venga acabas otro dale ya manos adelante tienes que recuperar el balón manos adelante no las pegues a las piernas úsalas ahí sigue mira donde te has mandado el balón ve ya por él ve ya por él muy bien sigue sigue vale vale el primer faltas tú dale dale toca demasiada curva ciñete ahí ahí estás bien vale sigue 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 muy bien muy bien estamos todos sí un balón más aquí un balón más aquí diez seguidas ¿quién ha empezado antes? venir aquí venir aquí los demás venir aquí venir aquí vete a buscar ese balón no te preocupes de nada ese y le metes lo más rápido posible no no tú vienes a buscarlo retirar los balones y los vais poniendo donde están ¿sí? ya diez seguidas no sin el bote eso no es nada vuelve a poner ya diez seguidas vamos pasos una muévete corre y métela dos corre no pasos tres pasos cuatro cinco diez sigue ¿cuántas llevas? ¿cuántas? seis no sigas muy importante mirar nosotros cuando a la vez escuchar a la vez que cogemos el balón tenemos que acercar nuestra pierna para meter una bandeja es como si nos dieran un pase yo tengo el balón aquí sí van a pitar pasos yo cojo el balón aquí lo cojo y hago así coge el balón y mueve la pierna hacia delante sí pero antes 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 todo a la vez y gana espacio a la vez que la coges da uno dos no 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 mueve la pierna cuando lo cojas ahí sí una dale sigue ya ponle los balones busca la canasta y junta la otra pierna ahí y no te caigas junta la otra pierna perfecto tres junta la otra pierna junta la sobre las dos coño una dos ahí sigue una dos ahí rápido una dos ahí vete a buscar cerca ahí dale dale no te pares vete a buscarla vete a buscarla y la pierna mucho más adelante la pierna tres te quedan mucho más ahí tres dos te quedan vamos una te queda venga siguiente sacamos sacala y junta la otra y junta la otra ahí estás perfecto y junta la ahí estás perfecto junta la otra tam tam ojo los pasos junta la otra tam tam ahí bajando ahí no para para pon ese balón allí vete a buscarlo allí vende allí cuando tú estás cogiendo el balón la pierna la pierna tiene que estar en el aire no 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 solamente esos dos pasos solo dos uno le tienes aquí el otro le juntas tam 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 eso es y buscando el aro dale eso es muy bien dale saca bien la pierna mételas eh mételas eh saca la pierna no de tan lejos saca la pierna ahí saca la pierna ahí mételas tres te quedan tres te quedan una eso está bien dos otro estamos vale 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 otro bueno stop stop pónsela más lejos más lejos más lejos ahí sacar la pierna y alargar el cuerpo dale y alarga ahí estás muy bien ahí estás muy bien muy bien dale chaval dale ahí estás ahora es cuando tendrías con la del medio intentar meterle para abajo con la del medio intentar meterle arriba ahí sigue muy bien más lejos ese balón más lejos aquel balón ahí tres te quedan tres una lejos arriba el brazo estirado dos y tres muy bien otro bueno stop stop venga que este tiene barba sacarle el balón de la línea amarilla sacarle el balón de la línea amarilla ahí estás dale campeón no 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 eso no lo quiero dámela mira si yo te paso aquí mete canasta mete canasta eh no tira la pierna mucho más lejos dame dámela cuando yo te la pase tu pierna derecha mucho más lejos ahí estás y la otra la juntas ¿sí? dale deja ese ya bueno muy bien sobre las dos eh no sobre una ahí sigue trabajando saca esa pierna del impulso más lejos la canasta toda la vez seguido ahí estás sigue 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 ah no ganas espacio sigue tres te quedan tres te quedan sigue dos te quedan una te queda dos dos te quedan una te queda otro otro estamos balón fuera de la línea amarilla fuera de la línea amarilla ya 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 saca la pierna vete lejos saca la pierna ahí ahí dale tira tira dale venga mételas 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 sigue bueno vale 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 pasamos de ahí el primero sin balón corta por vamos ahí allí la mitad aquí la otra mitad todos allí el primero sin balón todos allí todos allí el primero sin balón cortas vienes aquí aquí haces un stop mirando para allá ahí te la puede pasar y ahora sales por el lado que quieras o por allí o por aquí giras y haces un tiro vete allí venga el primero sin balón ya devuelven el balón hazlo 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 haz el trabajo métele aquí tam siguiente vamos siguiente el stop sal por el lado que quieras gira no hay más balones el stop stop el stop es mirando hacia allá por si te la pueden dar dale y gira 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 aquí eso es no te cierres aquí ábrete el giro más grande dale 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 esos pases esos pases bueno stop descansa descansa tú jugamos tres contra tres los tres contra los tres verdes venga uno dos y tres contra estos tres vamos a ver vamos a terminar con una cosa vamos a hacer jugar tres contra tres y vamos a ponerles unas normas a partir del momento que jueguen ellos van a jugar esto es lo más sencillo lo que hace constantemente cualquier equipo juegan un tres para tres venga jugar un tres para tres ya bueno stop primera norma siempre fuera de la línea de tres ningún jugador está dentro de la línea de tres siempre fuera de la línea de tres juega dale jueguen 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 stop esto es balonmano esto es balonmano quiero que botéis el balón quiero que botéis el balón no para meter canasta para cambiar de sitio para lo que queráis que botéis el balón libremente jueguen si no está fuera de la línea de tres os quito stop os acordáis lo que os decía en defensa quieren defender a su hombre no quieren el balón venía el balón corriendo por el aire y el defensor en lugar de ir a buscar el balón ha mirado donde estaba su atacante y se ha ido a defenderle coño lo que queremos es el balón jueguen jueguen voten el balón voten el balón bueno stop stop norma muy importante tenemos que ocupar las tres posiciones del campo si estamos jugando un 3x3 no podemos estar todos aquí una posición dos posición tres posición tenemos que ocupar siempre las tres posiciones del campo si allí hay un compañero allí no puedo ir ¿sí? jueguen jueguen muy bien muy bien siguen los mismos ya vamos stop 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 nunca cortamos directos por el alero este no es un corte natural si tú te quieres ir allí cortas por debajo del aro y sales por allí ven aquí tú has dado la pelota ahí da la pelota tú la pasas te desapareces por aquí él te tendrá que defender que no te defiende jueguen 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 la línea de tres ataquen eso no es atacar ataquen stop stop norma muy importante nunca pasamos a un hombre que se está abriendo uno ahí a pasar si yo soy un jugador que me estoy abriendo y me la dan cuando estoy yendo hacia allá ¿cómo puedo atacar? no puedo atacar ese pasador tiene que esperar que yo esté llegando aquí y poder atacar nunca un jugador que se esté abriendo jueguen defiende el campo el otro equipo el otro equipo chicos un poquito más rápidos más sueltos nos vamos de lado no stop nunca nos acercamos al hombre que tiene el balón nunca porque a la vez que yo me acerco al hombre que tiene el balón mi defensor y el defensor de ellos se juntan no va a poder atacar nunca nos acercamos al hombre que tiene el balón jueguen nunca nos acercamos al hombre que tiene el balón stop nunca nos acercamos al hombre que tiene el balón le dejamos jugar que juegue como quiera vuelvan jueguen juega no te acerques juega stop nunca a un hombre que se está abriendo ¿te has dado cuenta? ¿te has dado cuenta? mirar estamos terminando cuando nosotros le decimos claramente a un jugador una norma no quiere decir que lo vaya a hacer estoy seguro que no pero yo le he preguntado ¿sabes lo que te voy a decir? y me dice sí es el principio de empezar a jugar entrenar dice Parrilley que es definir la realidad o sea decirles lo que es no ten cuidado donde vas no sé qué no no te acerques al hombre que tiene el balón está entendido lo hace no lo hace lo entiende a partir que lo entiende lo empezará a hacer jueguen jueguen stop 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 el mejor momento para atacar es el momento de recibir el balón si vosotros observáis a Navarro Navarro le pitan muy pocos pasos hace muchísimos pero le pitan muy pocos porque juega el movimiento Navarro no espera a recibir la pelota a quedarse de pies y jugar cuando le está llegando el balón ya está en movimiento no esperéis el balón quietos moveos juega ya ya no se acerquéis al hombre que tiene el balón ¿por qué no has atacado con el bote? sigan los mismos no os metáis en el centro de la zona que hay pibos jugar abiertos ya ya jueguen jueguen el otro equipo jueguen ya jugar fuera de la línea de tres el otro equipo si muestran esa esa falta de soltura para jugar tres contra tres decirme ¿por qué creéis que es? ¿por qué es? sencillamente porque no lo juegan porque a los chicos les decimos que hagan tal movimiento y tal otro no les dejamos jugar que jueguen como quieran y luego démosles normas pero que jueguen como quieran jugar 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 no os juntéis los mismos sigan sigan los mismos ¿qué haces quieto? ¿qué haces quieto? no te acerques el del balón juega no se stop stop fuera de la línea de tres mirar si el campo con tres lo hacemos pequeño jugando a cuatro metros del aro cuando estemos cinco ¿dónde se van a colocar nuestros jugadores? nuestros jugadores nuestras jugadoras tienen que hacer el campo grande tienen que jugar a una distancia donde el contrario tenga que salir a defender si estamos todos dentro de la zona de ataque ¿dónde vamos a jugar? jueguen y vete de ahí grande stop stop ¿por qué te has ido ¿por qué te has ido a dónde estaba él? ¿por qué te has ido a dónde estaba él? bueno vamos a darles una pista todo el que pasa corta hacia debajo del aro y sale por otro lado por el lado que quiera jueguen sigan los mismos vamos rápidos sigan pam pam no te acerques stop 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 ¿qué has hecho mal? no le has dado el balón cuando se estaba abriendo jueguen jueguen stop stop de ahí hasta allí ¿qué utilidad le ves? ponte ahí con el balón dale la pelota aquí dale la pelota ven aquí corre pásala allí haciendo esto ¿tú qué utilidad le ves? ¿tiene alguna utilidad? ¿tú crees que no? vamos a repetir ahora dale la pelota defiende 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 venga pásala ¿y ahora qué? tú mismo ¿ahora qué? ¿qué harías? ¿qué podrías hacer? sí o irte abajo ¿no? venga dale la pelota no le bloques no quiero que le bloques dale la pelota y haz lo que quieras muy bien ven 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 de nuevo ven de nuevo mira a lo mejor cuando tú pasas la pelota allí pásala mírale dónde se ha puesto ¿sí? a lo mejor ¿te acuerdas que hemos hecho un ejercicio allí al principio? a lo mejor metes ahí la pierna pam este hace así pam ¿sí? venga repítelo dale pásalo y corta dale corta pam muy bien muy bien muy bien muy bien vaya mierda de pase ¿eh? de nuevo estáis como brevas ¿eh? jueguen hey vamos lo que tú quieras perfecto jueguen rápidos no dejéis pasar el otro equipo ya 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 hey vamos pim pam vamos te vas demasiado lejos de la canasta stop ¿qué? sí ¿por dónde estabas? ven acá ven acá ven acá no te enfades con él y menos conmigo por aquí no haces más que molestar por aquí no le hubieras molestado y te la hubiera podido dar por ahí no haces más que molestar juega no me lleves la contraria juega no te acerques bueno stop os voy a decir cómo hay que acabar un entrenamiento como este todos a la línea como no nos conocíamos chavales el entrenamiento ha sido una mierda pero como lo sabemos no tenemos problema mira hay que venir a pisar esta línea hay que volver a aquella hay que ir a medio campo hay que volver a aquella hay que ir al tiro libre hay que volver a aquella hay que ir al fondo y hay que llegar aquí nunca de los dos últimos y de estas tenemos dos pero tenemos dos ya me estáis entendiendo de qué nivel ¿no? sin pisar la línea ¡ya! ¡vamos! 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 no se puede ser de los dos últimos ¡vamos! 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 rápido, 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 rápido rápido, rápido bueno, no está mal le vais a regalar la última con una cosa aquí no se dan curvas aquí se hace stop ¡pam! y se gira uno aquí no se dan curvas porque el baloncesto no nos permite dar curvas nos obliga a trabajar con el cuerpo con la cintura ¿sí? os pido solo dos porque no nos conocemos lo suficiente pero de estas hay que hacer como mínimo tres después de una hora de entrenamiento fuera así los delgaos estaríais más fuertes y los otros más delgaos ¿estamos? línea, línea, línea ¡ya! Barbas, no te pares ¡corre! ¡ahí! ¡corre! ¡ahí! ¡corre! ¡vamos! ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¡seis! te veo repetir ¡te veo repetir! ¡te veo repetir! ¡venid aquí! ¡venid! ¡venid! bueno ¿cuándo habéis entrenado por última vez? ¿cuántos días entrenáis? bueno, está bien no sé si no sé si los merecéis no sé si lo merecéis pero vamos a sacarles una ovación a este tío ¿no? para que llegáis a casa diciendo me tiene que estar estás agobiadito ¿eh? bueno, ¿qué? ¿les damos un aplauso o no? ¡vamos! ir al vestuario ir al vestuario ir, ir bueno hay algo que siempre a mí siempre me me gusta me da una sensación de de que hemos cumplido y es ver a la gente sudar la gente suda en verano la gente suda en invierno la gente si no la hace sudar es como un reloj si si vuestro equipo por los motivos que se cuando acaba el entreno no suda realmente poco hemos hecho ¿eh? entonces quizás sea la reflexión más importante ¿no? decir han entrenado muy mal no son un extraordinario grupo pero bueno se han pegado una sudada yo he cumplido con mi obligación de aquella manera eh la calidad de los de los jugadores nunca puede nunca condicionar el entrenamiento hombre francamente los he tenido mejores pero también peores y más jóvenes y con peor cara porque tener en cuenta una cosa algunas veces es más importante la cara del jugador que su talento hay algunas caras que según las ves es un imbécil y entrenar a un imbécil cuesta mucho trabajo sobre todo cuando te la encuentras tres veces por semana si aquí hay varios que dicen con la cabeza si, si, si si a lo mejor dicen el imbécil soy yo mira cuando cuando lo que se tiene es un grupo mejor o peor pero que le dices hacemos dos líneas pisando y tal y vais a ver oye chicos no os quitéis las zapatillas tengo remordimiento vamos a hacer una línea porque he dicho que mis equipos siempre hacen tres venga vamos acá vamos vamos no sé por qué solo dos han tocado en el arco vamos vamos a hacer les vamos a hacer dos pero pero guapas eh vamos estamos venid acá venid venid acá no lo vamos a hacer ninguna no lo vamos a hacer ninguna ¿por qué? hemos entrenado bien ¿no? porque vamos a trabajar más ¿no? pero si hay que hacerlo se hace ¿no? venga vámonos 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 el los jugadores nos siguen nos siguen siempre nos siguen cuando nosotros le ponemos franqueza entusiasmo si no se lo ponemos no si les engañamos no no mirad siempre os lo que digo hay cosas ¿no? cara de tonto quitarosle lo antes posible porque los cara de tontos hacen mucho daño en los equipos no falléis a los que quieren y les lleváis a donde os dé la gana siempre que estéis en el entrenamiento si queréis que ellos estén y vosotros no en ese caso no acordaros de la anécdota que os he contado de la tortilla de patata ellos huelen la tortilla de patata ellos saben cuando vosotros perdéis el interés y por favor no os frustréis yo creía que que mi hijo Pablo me iba a mandar algún jugador de su equipo y no me ha mandado ninguno y ahora al final digo pues mejor he tenido unos chavales de buena cara que han hecho lo que les he pedido me han entendido porque entrenar a los mejores tiene tantas o más dificultades que entrenar a otros peores todos en la escala de valores que os pongáis cada vez que le digáis a vuestra novia o a vuestro novio a quien sea joder si fulanito y a mí me pasa constantemente que flojos son y luego no es tanto verdad son flojos los jugadores en función de nuestro esfuerzo o sea yo lo que os pido que os quede es que cualquier esto cualquier grupo merece nuestro esfuerzo y nada más muchas gracias gracias